...expresión. El inoportuno regalo, esto lo sube Tele Show de Infobae, pero está citado de la pavada del diario Crónica, que son los que cuentan por primera vez esta historia. El inoportuno regalo de la China Suárez a Pampita que generó una nueva pelea y las distanció. Tiempo después del escándalo del Motorhome intentaron construir una buena relación por el bienestar de sus hijos, pero siguen las rispideces entre ellas, distancia que aquí, en todo caso, titulan nuestros colegas. La cosa fue así. El hecho que las habría distanciado de manera definitiva a la ex, a las ex del actor, de Vicuña, o sea, Pampita y la China, fue hace siete meses. Y en los últimos días se conocieron los detalles justamente publicados por la pavada de Crónica. En el mes de mayo pasado, Blanquita Vicuña cumplió 15 años. Es por eso que la familia organizó, tatatatatá, estuvieron todo lo que ya dijimos. En el evento lanzaron globos blancos al cielo con un tierno altar. Y sigo. Más allá de toda la emoción que provocó ese encuentro, todo se opacó. Cuando Suárez, la China, le entregó a Carolina Ardoain un regalo al parecer la ex de Cabré le obsequió a la conductora de Pampita Online unas calzas deportivas. Una desubicada. ¿Dónde es su marca? Y no le gustó para nada. Obvio. De hecho, aseguran que la esposa de Roberto García Moritano, o sea, Pampita, le regaló el obsequio a su cuñada. O sea, agarró el regalo de la China, Pampita, las calzas, y se las dio a la hermana de... a la mujer del hermano. Sí. Y se escogió a la hermana del marido. ¿Cuál es la moleción? Y se generó un clima tenso. Es hermosa la colección, ¿eh? ¿Cuál es la moleción? Es hermosa. ¿Qué pasa, Karina? Virginia, por favor. Es una desubicada. A mí me regalan... Por Virginia. Se picó, se picó, se picó. Se picó, se picó. Es un tema serio. En una ceremonia de esa naturaleza, cuando vos estás recordando a tu hija fallecida, sea la chino, quien sea, no podés llevar de regalo unas calzas. Sos una desubicada marca cañón. Pero no podés llevar un regalito, un presente. Mirá, estoy lanzando esta marca. Pero para, para, que tenga que ver. Te agrego algo más. Y aparte que no lo fuiste a comprar, no lo elegiste. Estoy diciendo en serio. Y aparte... Pero yo también te contigo en serio. Perdóname, ¿no te puedo contestar en serio? Te digo en serio. Bueno, te contigo en serio. No podés tener una gentileza, vas a ver a una persona y le regalás algo. Pero ¿cómo le vas a hacer una calza? Y sobre todo que no lo fuiste a comprar. Una cosa es ir a comprar algo específico para esa persona y lo sentís el regalo y lo pagás y lo compras. Terrible.